Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Saltillo celebró el aniversario 102 de la Revolución Mexicana, con el desfile conmemorativo que se realizó en el centro de la ciudad y en el que participaron más de 3.750 personas. Porristas, equipos deportivos, carros alegóricos y bailes revolucionarios recorrieron por más de hora y media las calles del primer cuadro, espectáculo que fue observado por decenas de personas que acudieron desde temprano a las calles de Allende-Victoria. El evento, presidido por el gobernador Rubén Moreira Valdés, retomó después de 10 años el recorrido tradicional, por lo que este año concluyó en los pasillos de la Alameda Zaragoza y fue observado por las autoridades desde la Plaza Nueva Tlaxcala. ¡Viva! 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 Aquí noche cuenta del rappelleimiento del desfile clients. ¡Viva! Un debate personal de aquellos que se ven involucrados. ¡XXXX! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.